Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo y hoy miraremos el tema de cómo tomar la temperatura de manera correcta. Para tomar la temperatura ocuparemos conocer nuestros instrumentos. Existen cuatro tipos primordiales de termómetros. Los termómetros digitales de contacto, que toman la temperatura de manera muy rápida, pero son de mayor costo y dependientes de baterías. Pueden ser usados en la axila, en la boca o el recto en algunos casos. Los termómetros infrarrojos para temperatura óptica o de oído, los cuales no ocupan tocar una estructura directamente, solo están en la cercanía. Se consideran de gran confianza, son rápidos, pero tienen algunas trampas que dificultan la medición. Los termómetros de cinta, que se colocan en la frente, usan una sustancia que cambia de color depende de la temperatura. Son relativamente baratos, pero tienen un enorme margen de error, haciéndolos los menos confiables de todos. Y los termómetros de mercurio, que tienen dos variantes. Los de uso general para axilas y boca, que son largos y delgados, y los de uso rectal, que tienen una punta redonda y corta. Estos son los más comunes y bastante confiables. Antes de usar un termómetro de mercurio, se ocupa limpiar adecuadamente, ya que usarlo en múltiples personas aumenta el riesgo de infecciones. Antes de colocarse, debe agitarse de tal manera que la columna de mercurio baje lo más posible. Se debe colocar por tiempo prolongado en el área para tomar la temperatura. En caso de las axilas, ocupa mínimo 5 minutos para una medición exacta, o 2 minutos en el recto. Y debe leerse rápidamente, ya que la columna de mercurio bajará en la temperatura del ambiente. Uno de los problemas más comunes con los termómetros de mercurio es su fragilidad. Se rompen con facilidad y liberan mercurio, un metal bastante tóxico. En caso de romperse, se debe seguir un protocolo bastante complejo. Esto incluye recolectar las piezas de vidrio rotas con un guante y mascarilla, recolectar las gotas de mercurio con papel toalla muy absorbente directamente, o usar un cuentagotas para recolectarlo y luego colocarlo en papel toalla. Las gotas de mercurio pueden ser muy pequeñas, así que se recomienda usar cinta adhesiva en el lugar donde cayó el mercurio para recolectar cualquier gota restante. El vidrio y el mercurio deben ir en bolsas de basura separadas, bien selladas, de preferencia bolsas de tipo zip y etiquetadas. Luego de esto, en proceso de limpieza se debe entregar estas bolsas a un centro de salud, centro de bomberos o centro de recolección calificado para que lo eliminen de forma segura. Nunca se debe tirar a un basurero directamente o al inodoro por su alta toxicidad y el daño que puede causar de manera secundaria a los recolectores de basura o pepenadores. Ok, ya sabemos los instrumentos, ahora vamos a ver cómo tomarla de manera adecuada. Tomar la temperatura es relativamente fácil, lo difícil es interpretar los datos, ya que si colocamos un termómetro en la axila y luego lo colocamos en la boca, notaremos que las mediciones son distintas, incluso si se toman al mismo tiempo en la misma persona. Esto genera confusiones significativas inclusive en expedientes clínicos. Esto se debe a que cada área del cuerpo tiene una temperatura distinta dependiendo qué tanto está expuesto al ambiente, por eso las manos suelen ser más frías que las axilas y las axilas más frías que la boca. Entonces se preguntarán, ¿cuál es el método más confiable de tomar la temperatura? Si nosotros queremos interpretar la temperatura de manera correcta, ocupamos la temperatura central, es decir, la temperatura de las vísceras, eso es lo más importante. Y solo existe un método confiable para esto, la temperatura rectal. Pero como deben imaginar, es incómodo y poco higiénico, por lo cual no es de rutina solo en niños pequeños, además ocupamos un termómetro especial. Como mencioné previamente, es un termómetro de mercurio que utiliza una punta redonda y corta. Así que existen otros métodos para tomar la temperatura de cualquier lado del cuerpo estimando la diferencia entre el sitio y la verdadera temperatura central. La temperatura central humana normal, según los fisiólogos, es de 36.0 a 38.0 grados celsius, con una medida de 37. Ustedes pensarán que es un rango bastante amplio, pero les recuerdo, esta es la temperatura central, no periférica. El cuerpo humano es capaz de funcionar adecuadamente en este rango de temperatura. Si nosotros tomamos la temperatura de manera oral, ocupamos sumarle de 0.3 a 0.5 grados celsius para llegar a la temperatura central. Esto solo lo podemos aplicar si la persona no ha comido nada o fumado en los últimos 15 a 30 minutos, porque si no, la medición será falsa. En caso de usar termómetros de mercurio, se debe colocar de manera sublingual, es decir, debajo de la lengua, de 1 a 3 minutos, ya que esos termómetros son bastante lentos, les recuerdo. La temperatura óptica o de oído solo se puede medir con termómetros infrarrojos especiales. Si usamos otro termómetro de contacto, como los de mercurio, se puede romper la membrana timpánica y esto puede dejar secuelas a largo plazo. Para tomarlo de manera adecuada, ocupamos apuntar a la membrana timpánica. El problema es que el canal auditivo es ligeramente curvado, así que antes de introducir el termómetro, ocupamos rectificar el canal auditivo. Esto lo hacemos agarrando la oreja, jalándola hacia atrás y hacia arriba suavemente. Esto permite apuntar directamente al canal auditivo y hacia la membrana. En caso contrario, la medición puede ser más baja de lo normal. Muchos libros aún mencionan que la temperatura óptica es la misma que la rectal, pero con el tiempo han salido estudios que revelan que se asemeja más bien a la temperatura oral, por el cual se debe valorar sumarle de 0.3 a 0.5 grados celsius para aproximada la temperatura central, pero aún no existe un criterio unificado de este rango, por el cual se debe interpretar este dato de manera crítica. La temperatura axilar o inguinal en algunos casos es de los métodos más comunes, ocupando 5 minutos con los termómetros de mercurio para datos exactos, pero se debe sumar 0.5 grados celsius para tener la temperatura central. En casos de ambientes muy fríos, la diferencia puede ser de un grado completo, pero comúnmente solo se le suma 0.5 grados. Y la temperatura frontal usa solamente termómetros de cinta de colores, suelen tener una diferencia de hasta un grado con la temperatura central y puede ser mucho más en ambientes fríos. Además, la vida útil de esos termómetros es muy limitada, con solo un mes de uso aproximadamente en la mayoría. Muchos de esos termómetros perderán esa actitud con el tiempo, por el cual no son termómetros recomendados. Ok, ahora saben qué termómetros usar y cómo tomarla. Ahora viene la pregunta, ¿cómo sé si la temperatura es normal o no? Entonces vamos a hacer un par de preguntas primero. ¿Qué edad tiene la persona? Número uno, los ancianos y los recién nacidos no regulan bien la temperatura. Una temperatura central de 37.5 puede ser una fiebre para ellos, pero no para los adultos. ¿Qué hora del día es? Sé que esto puede sonar extraño, pero resulta que la temperatura cambia significativamente a través del día. La temperatura central es más baja entre las 3 y las 6 de la mañana, por lo que cualquier temperatura mayor a 37.7 central se considera normal. Y entre las 3 y 6 de la tarde, cuando la temperatura central es mayor, cualquier medición mayor a 38.2 es algo anormal. Por el resto del tiempo usamos el rango de 36 a 38 grados. La tercera pregunta es, ¿hay síntomas asociados? La fiebre suele estar acompañada de sensación de frío, escalofríos, temblores o sudoración. Una medición alta sin ninguno de los anteriores puede que no tenga relevancia. Pero una medición normal con estos síntomas hace más bien dudar de la medición. Y se ocupa repetir nuevamente o cambiar el termómetro o el lugar donde se tomó. La última pregunta es si la persona realizó alguna actividad importante previo a la toma de temperatura. Hacer ejercicio pesado puede aumentar la temperatura significativamente. Al igual, una mujer que está ovulando aumenta la temperatura a 0.5 grados Celsius de lo normal. El consumir alimentos temporalmente aumenta la temperatura debido al efecto termogénico del alimento, que puede ser muy significativo y se consume grandes cantidades de proteínas, como la carne animal. Una vez respondimos las siguientes preguntas, usamos los siguientes rangos. Cualquier temperatura menor a 36 grados es anormal, y la vamos a llamar hipotermia. Es un signo de gravedad y ocupa calentarse a la persona inmediatamente. Pero también es necesario confirmar que se tomó adecuadamente la temperatura, en especial si no hay ningún síntoma asociado. Algunos autores inclusive mencionan que debe tomarse solo como menor a 35 grados ya que a esa temperatura son los efectos más nocivos de la hipotermia. Pero eso depende de autor a autor. De 36 a 38 grados Celsius se considera normal, a excepción por el detalle del ciclo circadiano, es decir, los cambios de temperatura a través del día. Pero existe un pequeño comentario adicional. Algunos autores consideran que una temperatura de 37.5 a 38.0 central se debe llamar febrícula o subfiebre. Esta medición solamente sucede si la persona tiene síntomas asociados. En caso contrario, se debe considerar que es una medición normal. Cualquier temperatura mayor a 38.0 Celsius general o 37.7 matutino o 38.2 en horario despertino es algo sospechoso. Aquí ocupamos saber si es una fiebre o una hipertermia, que no son sinónimos. La fiebre se debe usualmente a un patógeno, como una bacteria o un virus, y suele responder a antitérmicos como acetominofén o ibuprofeno. La hipertermia es la incapacidad de reducir la temperatura o un aumento desmedido de la temperatura por medios externos. Ejemplo de esto son los golpes de calor que le da a los maratonistas. O la hipertermia causada por algunos medicamentos. Esa hipertermia no suele estar acompañado de signos de fiebre, es decir, no tiene sensación de frío o escalofríos, sino más bien una sensación desmedida de calor. Y esta última no responde a antitérmicos como acetominofén y ibuprofeno. Solo responden a medios físicos, a veces siendo necesario usar métodos extremos como colocar a la persona en tinas de agua fría en los casos más graves. Una temperatura mayor a 42 grados celsius centrales es extremadamente peligrosa y se llama hiperpirexia. La persona tiene riesgo inminente de muerte y daño neurológico. Es común las alteraciones de conciencia, desmayos y convulsiones en estos casos. Es muy raro que una hiperpirexia se dé por una infección bacteriana. Usualmente se debe más a hiperpirexia por medios externos, como mencioné antes, golpes de calor o daño neurológico previo. Esta persona ocupa ser llevado a un hospital inmediatamente y se ocupa hidratar de manera agresiva, ya que la deshidratación es un efecto secundario grave de esas temperaturas tan elevadas. Ok, ya para terminar solo es necesario saber cómo escribir de manera adecuada la temperatura para no generar errores o confusiones. Lo mejor es escribir la temperatura tal como lo dijo el termómetro, colocando la medición en grados celsius, un signo de suma con cuántos grados le sumamos nosotros dependiendo del área anatómica. A continuación colocamos el área anatómica usada, el tipo de termómetro y la hora. De esta manera no existen confusiones. Otra manera común es usar gráficos de temperatura que permiten visualizar cómo cambia la temperatura a través del día. Gracias a ello podemos aprender a interpretar algunos patrones de temperatura característicos de algunas enfermedades. Por ejemplo, si la temperatura se mantiene elevada todo el tiempo con pequeños cambios solo por el ciclo circadiano se llama fiebre continua, común en la mayoría de infecciones. Si desaparece cada día de por medio se llama fiebre intermitente y muchas infecciones la tienen, pero puede indicar algún proceso más complejo como un absceso bacteriano. Una fiebre que solo aparece un día cada tres o cuatro días se llama fiebre terciaria o cuartana y solamente la malaria genera este tipo de fiebre tan raro. Y de los más importantes a mi parecer es la fiebre de Pelopstein, la cual aparece por tres a cinco días, luego desaparece de tres a cinco días y luego se repite la fiebre de otros tres a cinco días. Se ha asociado con linfoma y otros tipos de cáncer y es sumamente importante en niños pequeños ya que son los más afectados por linfomas. Así que como conclusiones, uno debe saber qué termómetro usar y dónde para tomar la temperatura adecuadamente. Es necesario saber cuánto se debe sumar en cada área anatómica para tener la temperatura correcta. No todo aumento de temperatura es fiebre y es necesario saber el contexto para descartar hiperpirexia o otros efectos ambientales. El método más seguro para saber la temperatura es el rectal, pero es incómodo y poco higiénico, pero es el mejor método para usar en niños pequeños. Y es necesario saber cómo registrar la temperatura para evitar confusiones a largo plazo. Bueno, espero que les haya gustado el video y como siempre, hasta la próxima.